El Crismar es de cereal choco crujiente Las almendras y pasitas son bien ricas De cositas son chochitos agridulces ¡Qué fricolino! Las jaleas son de frutas naturales Arigomas son naritos aciditos Divertidas cuando juegas a comerlas ¡Qué fricolino! Bubulubo súper rico en chocolate Con jalea y malvavisco suavecito Es tan rico que te asusta de sabroso ¡Qué fricolino! ¡Qué fricolino! Tuchigomas son gomitas juguetonas Y los cranky son crujientes chocolates La sorpresa lleva siempre un juguetito ¡Qué fricolino! Nuevo crunch con galleta y chocolate Y panitas las gomitas divertidas Chocoretas son de menta y chocolate ¡Qué fricolino! Mi payaso es la paleta más sabrosa Es la reina de las fiestas de los niños Porque tiene una carita muy chistosa ¡Qué fricolino! ¡Qué fricolino! ¡Qué fricolino!